¿Qué tal? Vamos a estar con Abel Furlan, pero antes está Miriam Bregman, diputada nacional. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gato? Bien. Gracias por venir, como siempre. Por favor. Bueno, se espera para mañana una jornada donde ATE ha convocado a todos los empleados públicos, despedidos por mi ley, a tomar pacíficamente los lugares de trabajo, ¿no? Sí, a cumplir con sus tareas, porque los despidos son ilegales, así que, por supuesto, vamos a estar acompañando con Nicolás del Caño y con todos mis compañeros y compañeras. Los despidos ilegales es importante este punto, Miriam. Porque, mirá, acá hay obviamente una responsabilidad de todos los gobiernos anteriores de haber dejado a personas contratadas por años, pero una vez hecho esto, una vez generado una relación laboral permanente con el Estado, vos no podés cancelar un contrato y dejar a una persona de un día para el otro sin ningún motivo, sin trabajo. Porque además los despiden sin indemnizarlos. Claro, porque se basan en esta figura de contratados que le hemos cuestionado siempre, acá han pasado los gobiernos, siguen agregando contratos, no se efectiviza a los trabajadores. Y la verdad, si vos te fijás los sectores que atacaron, Agricultura Familiar, Ministerio de Trabajo, Servicios Meteorológicos, se ve que eso es lo que no les importa para nada y no les importa que allí se cumplan las funciones. Es grave y, como te digo, va a haber que pelearla mucho. Y creo que la pelea central va a estar en la calle, porque la justicia viene dejando correr el DNU de mi ley, más allá de algunos fallos, la Corte Suprema está esperando, viendo si se resuelve antes, se va lavando las manos mientras el DNU sigue vigente. Ellos tienen que resolver el capítulo laboral. Y bueno, ahora se agrega este otro capítulo laboral, de hecho, que son los despidos en el Estado. Entonces, yo creo que de ninguna manera son legales, por lo que te digo, la extensión en el tiempo, las tareas que realizan, realizan tareas propias de la Administración Pública, no tareas eventuales. Por eso hay gente que hace 20 años que está contratada. Y los juicios que se va a tener que comer el Estado, juicios que fácilmente los ganan los despedidos. Yo creo que no piensan tanto en eso, porque les importa poco el presupuesto del Estado. Mirá, Gato, los contratos para el Estado, la cantidad personal contratada que tiene, representó en el último tiempo el 1% del presupuesto. La deuda externa entre enero y febrero, el 23, 24%. Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una postura político-ideológica de despedir. Y algo, lo ligo con lo que vos decías recién, le dieron el Ministerio de Trabajo a Techín. Techín, que presiona para que no homologuen los convenios, que ataca a sus propios trabajadores, tiene el control del Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando marchamos este 24 de marzo diciendo y hablando de la complicidad cívico-militar, de la complicidad empresarial, estamos hablando de esos empresarios que tuvieron centros clandestinos en sus fábricas, que entregaron las listas de trabajadores a los genocidas. Y hoy Milley no tiene mejor idea que a esa gente decirle, bueno, controlen el Ministerio de Trabajo. El actual Ministro de Trabajo estuvo hace poco en el Congreso cuando estábamos discutiendo una reforma progresiva, no estas reformas que se discuten ahora, sino exactamente al revés, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que nosotros proponemos además que sea con reparto de las horas de trabajo para generar trabajo genuino, que es la gran discusión que se necesita en nuestro país. Y este personaje, el actual Ministro de Trabajo, vino y dijo, ¿para qué quieren 6 horas? ¿Para qué quieren tantas horas libres fuera del trabajo? Es decir, una concepción directamente esclavista. Esclavista, ¿cómo que quieren tiempo libre? Fue penoso lo que dijo y las afirmaciones que tuvo. Pero además, fíjate, ¿no? Un Estado que se ha olvidado, no solamente de su personal que es necesario, servicio meteorológico, nombraba vos, el área de salud, con la crisis que hay por el dengue, crisis sanitaria, un Ministro que dice, bueno, oferta y demanda, no hay repelentes, Bueno, eso es gravísimo. Es tremendo lo que están produciendo. Tremendo, las guardias están colapsadas, yo estuve hablando mucho con trabajadores de la salud, hice algunos posteos en mis redes sociales directamente de ellos contando, la verdad es que lo que te cuentan es terrible, la gente con reposeras en las guardias para poder aguantar se sienten mal, no da la capacidad, porque también recortan en salud, tampoco pagan las horas extras como se deben, no es que convocan a todo el personal y le dicen van a ser remunerados para que haya una verdadera atención de aquellos que lo necesitan y barrios enteros que vas casa por casa y tenés un caso de dengue en cada una, muchos chicos, gato, porque obviamente es más difícil cuidarse las horas de la escuela o de deporte que lo piquen durante ese tiempo, pero es imposible y además ahora no tenés ni siquiera el acceso, no ya económico, que las familias venían haciendo un esfuerzo enorme para adquirir repelentes, espirales, pastillas para ahuyentar los mosquitos, sino que ahora directamente no tenés, lo querés ir a adquirir no tenés o tenés que pagarlo 80 mil pesos por mercado libre. Bueno, hoy es una estafa. Y el Ministro dice, bueno, juego libre de la oferta y la demanda, es decir, nos han dejado vulnerable, estamos sin ningún tipo de cuidado frente a un mosquito. Frente a un mosquito, frente a medidas que se deberían tomar y no se toman, frente a información, te dicen, hay que descacharrar. Y bueno, y si mi vecino no lo hace. ¿Qué hace el Estado? Va, le toca el timbre, le dice, señor, usted tiene que sacar esto acá, señora, le aconsejo. No hacen nada, no hacen absolutamente nada. Entonces, sálvese quien pueda, el que pueda comprar ese precio, el que pueda tener el acceso a la información suficiente, porque a veces por falta de información. Y bueno, ni que hablar de los barrios más humildes que me cuentan también los médicos que trabajan en los CESAC, en esa zona, en los centros de salud, que la situación es gravísima, no existe en quién va a tener plata para ir a comprar tul, para poner arriba las cunas de los bebés. Las cosas básicas que hoy deberíamos tener y que es gravísimo, pero bueno, ese es el libre juego de la oferta y la demanda, Gato. Es, salvate si podés, y yo creo que es todo lo contrario. Que frente a una crisis sanitaria, frente a los despidos, frente a la no homologación de los acuerdos paritarios que el gobierno no quiere hacer, hay que unir esas luchas, hay que establecer un plan de lucha, las centrales sindicales tienen que estar convocando a eso, para que todos podamos dar una respuesta de conjunto, porque el sálvese quien pueda, lo vimos en los 90. Así fue con el menemismo. Primero privatizaba esta empresa, después atacaba acá, después Aerolínea, ante ferrocarriles, entonces así era imposible mostrar toda la fuerza. Miriam, te pregunto si a medida que avanza contra distintos sectores, también no están ganando a veces la batalla cultural, que ellos quieren dar. Por ejemplo, se avanza contra trabajadores del Estado, ¿por qué? Porque se instaló que estos trabajadores son todos ñoquis, militantes, vagos, se avanza contra lo que fue la pelea por la dictadura militar, porque hay una teoría de los dos demonios, y porque las Fuerzas Armadas en realidad no fueron tan malas, sino que vinieron a salvar lo que se estaba haciendo. Van de a poco dando esa batalla cultural. Sí, coincido plenamente, y por eso hay que contestarles todo. Hay que discutirle cada cosa. Cuando dicen que en el Estado está lleno de ñoquis, no, señor, hay que contestarle, hay que ponerle los ejemplos concretos. El otro día lo veía con unos compañeros que fueron despedidos en GPS, una empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, un trabajador decía, soy insulino dependiente, a mí me echan de GPS, no tengo más obra social, ¿cómo compro la medicación con el valor que tienen los medicamentos hoy? Un récord en aumento del valor de los medicamentos. Por eso cada cosa hay que contestarla, cada cosa hay que bajarla a tierra, y cada cosa hay que mostrar. También Menem también hizo eso. Acordate que decían en el ferrocarril, yo soy de un pueblo que era con un fuerte componente ferroviario, muchos, no solo por los que vivían ahí, las familias que vivían ahí, sino por los trenes que pasaban constantemente, y demás talleres y demás, y decían, no, todos vagos, acá no trabaja nadie, destruyeron el ferrocarril, y ahora sí que no trabaja nadie. Entonces, esos sentidos comunes que quieren crear, hay que contestarlos, hay que contestarlos, porque no podemos dejar que instalen esas cosas, porque lo que ellos están haciendo es sacarle una tajada a los trabajadores para dársela al fondo monetario, a los sectores más concentrados de la economía, por eso esos sectores también ponen su personal político en el gobierno, no es casualidad lo que hablábamos antes, lo ponen en YPF, lo ponen en el Ministerio de Trabajo, lo ponen en esos lugares porque saben que ellos vienen a hacer grandes negocios. Ahora, nosotros tenemos que contestar en la calle, en unidad en la lucha, y también no dejar que esos sentidos comunes se establezcan, porque, bueno, son la base de nuevos ataques, y no piense alguno que porque hoy concede, porque algunos dicen, no, mejor que nosotros hagamos las reformas, así después no viene este derechista, no, lo que estás haciendo es concederle la biología más perversa. Y en el Congreso también, ¿no? En el Congreso hay que desenmascarar a muchos, hay que desenmascarar a muchos en el Congreso que están ahí sentaditos. Y decime, Gustavo, ¿por qué no nos sentamos en el recinto y decimos que bajen todos los que están en contra del DNU? La coalición cívica, toda la vida hablando contra los decretos de necesidad y urgencia en la República. Si nos sentamos en el recinto, ¿de qué lado va a quedar? ¿Con mi ley o de este? No se puede seguir jugando al gato y al ratón. Incluso el mismo radicalismo, que le votó la ley Omnibus en general, ¿eh? Totalmente, sí. Solamente dos diputados, Facundo Manes y otro diputado, no lo votaron, pero el resto, lo que elustó, lo votó. Entonces, ¿se van a sentar ahí o no? El peronismo tiene 99 diputados, más los de la izquierda, tenemos un número considerable si todos están dispuestos a sentarse. Y bueno, y que vengan. Obvio. Que vengan y veamos a ver quién está de un lado o el otro. Ese es el momento. Este es el momento de dar la cara. De dar la cara. Y ver cuántos diputados aporta cada uno, obviamente, cada cual es la medida de los diputados que tiene. Pero cuántos diputados aporta cada uno para esta discusión, porque mi temor es que adentro de los bloques se estén escondiendo también aquellos que después, a través de los gobernadores, están negociando. El Pacto de Mayo, ¿qué Pacto de Mayo? Da vergüenza llamarlo Pacto de Mayo. Es una extorsión abierta que va atada a la nueva ley Omnibus, cuya base fundamental es quitarle derecho a los trabajadores, es la reforma laboral. Entonces, el que dice sí al Pacto de Mayo está diciendo sí a una contrarreforma laboral, al quite de derechos que a la clase trabajadora de nuestro país le costó muchísimo conseguir. Hay que ser claros, porque si no, viste, yo lo escucho al gobernador de Córdoba que da vueltas y dice, y ahora el subsidio, vos decías, va a ser el anfitrión. ¿El anfitrión de qué? ¿De qué? Del Pacto Neoliberal, de esta vuelta recargada a los 90. Eso no es un pacto. Eso no es un pacto, es ponerse de acuerdo quién paga el ajuste. Sobre la base de que ellos decidieron que el ajuste lo pagan los trabajadores, trabajadoras y jubilados de nuestro país. Gracias, Miriam, como siempre. Por favor, muchas gracias. Nos estás acompañando en esta noche.